Es miércoles de análisis y tenemos que hablar, por supuesto, de lo que ha sucedido en esta semana, en esta terrible semana para el país, porque es muy triste lo que está sucediendo. René Delgado, buenos días. Daniel, buenos días. Enrique, buenos días. En efecto, creo que más allá del afán oficial por destacar la acción del gobierno ante la tragedia en Acapulco, creo que tenemos que ver en retrospectiva qué fue lo que sucedió para evitar hacer de cada cataclismo una tragedia. Por cierto, te voy a interrumpir un segundo porque tal y como lo había anticipado el presidente desde ayer, esta mañana todo el gabinete está presente en la conferencia mañanera que acaba de iniciar. En este momento habla la gobernadora en el que van a presentar, según lo que dijo, la primera parte del plan de reconstrucción para Acapulco. Entonces, bueno, ahí está. Esto que está sucediendo. Pero para hacer ese plan tenemos que saber qué fue lo que pasó. Exactamente. Porque por un lado, digo, hay quienes ven que tomó desprevenido a las autoridades o desatentas a las autoridades federales, estatales y municipales, pero más allá de eso hay un hecho asombroso. Pese a que los cataclismos golpean recurrentemente a distintas regiones del país, sean temblores, sean huracanes, como creo que próximamente lo van a hacer las sequías, lo van a hacer los incendios forestales, lo van a hacer las olas de calor. Lo asombroso es que pese a ello no exista un centro de crisis. Esto es una instancia que verdaderamente tenga información de qué fue lo acontecido para saber qué hacer, que cuente con protocolos preestablecidos para actuar en consecuencia y que naturalmente pueda entender y calibrar lo acontecido y en esa medida informe a la gente con certeza y coordine la acción. Es decir, ¿por qué? Porque asombra también el hecho de que para determinar la dimensión de un cataclismo, la métrica sea saber cuántos damnificados o víctimas hay, cuando al menos en este caso el efecto va a ser de corto y de mediano plazo. Se está hablando cuando menos de dos años para recuperar Acapulco, pero si la métrica es cuántos damnificados hay o cuántas víctimas hay, pues eso no nos va a llevar a entender que hay que ver de conjunto el problema, no solamente sobre la base de damnificados y víctimas. Y otro hecho que también asombra, que también es métrica para saber quiénes requieren de apoyos o no, es ver que ante cada cataclismo es necesario elaborar un censo, un censo increíblemente que se elabora y se relabora y se vuelve a elaborar cada vez que ocurre algo, cuando hay dependencias públicas que cuentan con extensas bases de datos, que con mucha rapidez podrían saber quién necesita. En cambio, ahora se mandan decenas de centenares de brigadistas a levantar a mano, casa por casa, un censo. Es que no hay el desarrollo tecnológico, sabemos que lo hay, para cruzar bases de datos y tener claridad de la dimensión social de un problema. Y en ese sentido, creo que también es necesario revisar si las Fuerzas Armadas deben de desempeñar tareas distintas a las de su vocación. Lo digo por la lentitud con que se retiraron escombros de la calle. ¿Por qué decir esto? Porque si el Ejército y la Marina deben de responder por la seguridad interior, la exterior, la nacional, aérea, marítima, terrestre. Y a eso se agrega que se van a volver o son empresarios, administradores, constructores. Es evidente que se van a ver rebasados en su capacidad e ineficaces en su función. Y ahí hay una pregunta ineludible, Daniel. Es decir, la lentitud con que se retiraron los escombros fue porque el equipo y la maquinaria pesada del Ejército está concentrada en el sureste, construyendo el Tren Maya y el aeropuerto de Tulum. Y por eso no hubo la capacidad logística para llevarla de inmediato a Acapulco. Por eso se vieron escenas de soldados retirando palmeras a mano o tratando de cortar troncos a machetazos. Se siguen viendo esas escenas. Se siguen viendo todavía. Es decir, creo que sí se tiene que ver con serenidad y retrospectiva qué fue lo que pasó. Y no nos da tiempo ya para eso, verlo también en perspectiva. Porque se dice con facilidad, hay que reconstruir Acapulco. No habrá amarga navidad, pero Acapulco estaba mal. Estaba rebasado en su infraestructura, estaba tomado por el crimen. Y creo que en ese sentido también habría que debatir si es que hay que reconstruirlo para dejarlo como estaba o replantearlo para pensarlo de una manera distinta. Sí, como quiera es una tragedia para las 800 mil personas que vivían de una actividad que por lo menos por un año estará suspendida. Y a mí me llamaba mucho la atención, ayer platicaba con una señora que me decía, cuando usted vuelva en diciembre para las fiestas navideñas, mi esposo le va a regalar un paseo en lancha. Ellos todavía no entienden que seguramente para la temporada de diciembre, que es la más alta en Acapulco histórica y tradicionalmente, no habrá turismo. Se esperaba un millón y una derrama de 6 mil millones de pesos. Y no habrá, es imposible que los hoteles logren reconstruir en un mes y medio lo que han perdido. No, todo lo que se tiene que reencadenar para que regresen a su principal actividad es imposible. Pero lo que voy a decir es que la gente todavía no está consciente de que eso no sucederá, de que no habrá temporada alta en este momento. Es que fíjate lo que reportaba nuestra reportera allá, es increíble que diga que tienen un piso para dormir, pero no tienen techo. No tienen techo. Ocho días después. A veces tienen comida y no tienen agua. Lo del agua es una cosa que sorprende muchísimo cuando uno está por allá.